Bienvenidos a una nueva emisión de NotiDani Noticias de un platanal llamado Colombia Comencemos con P de pie derecho Bueno, entonces comencemos con P de PC NotiDani pudo establecer que para compensar la pobre participación de mechudos colombianos en el documental Rompan todos Netflix contrató a Daniel Quintero Calle Muy buenos Miremoslo de nuevo en cámara lenta porque parece a propósito Lo deja caer como si fuera la EPM Lo debieron ensayar para que pudiera decir lo siguiente Daniel Quintero Calle, por favor Ese es el computador no de Palacio sino de la Alcaldía de Medellín en que llevan las cuotas políticas, acaso El alcalde y el PC que ahora promueve como si fuera televentas Es una máquina de trabajo, así algunos digan que a veces se traba o se pone lento Hablo de Quintero Pero parece que tiene buena velocidad y suficiente memoria El computador, quiero decir Eso sí, no es indestructible Y con cada golpe se le zafan los tornillos El computador en cambio sí es inmune a los totazos Aunque si le riegan en el teclado un poquito de la creatividad de Iván Duque Estás cambiando el contenido Hasta ahí llega Siguiente, con P de Pailas Porque hablando de Calle Esta linda puesta en escena de la alcaldesa cuidadora en plena calle Dio pie a que una ciudadana le hablara y ella contestara de la siguiente manera Ahí están trabajando, su merced Trabaje juiciosa Trabaje juiciosa Trabaje juiciosa Trabaje juiciosa, su merced Trabaje juiciosa ¿Por qué son así, mi hermana? ¿Por qué hablan así? Estudien vagos Estudien vagos A trabaje juiciosa Trabaje juiciosa, su merced Trabaje juiciosa No podía decir una frase más amable tipo ¿De qué me hablas viejo? A Claudia López le conviene cambiar el tonito y ser más autocrítica Por ejemplo, cuando se pone a hacer show con un megáfono Trabaje juiciosa O cuando se va de vacaciones en plena pandemia Trabaje juiciosa Y vamos ahora con P de Posición Política Porque esta semana P de Petro decidió que el centro que tanto había negado que existiera, sí existe Y dio la bienvenida a Roy Barreras La política es dinámica Sus nuevos amigos no saben ahora cómo borrar antiguos trinos en que le reclamaban a Roy sus P de Posiciones El senador Gustavo Bolívar, por ejemplo, no lo bajaba de lagarto Ahora es el lagarto humano Incluso se hacía selfies para criticarlo Haber sido uribista, santista y ahora quizás petrista Un poco como el armandito humano que fue también un poco de todo eso Muestra en realidad algo muy lindo Que todos ellos son flexibles Que todos han sido un poquito de todo Y eso es muy lindo Y que ahora pueden ser petristas como lo han sido y lo han dejado de ser otras personas Porque lo único que es de una sola pieza monolítica es el computador de Daniel Quintero Calle No se dañan Y llegamos a la sección de farándula con P de Pretty Boy El maluma de la fiscalía El segundo hombre más importante de Colombia Que inmediatamente tengo como segundo cargo más importante de esta nación El mejor papá de la nación Quiero que se pongan en el corazón también de una persona que más allá de ser fiscal es padre de familia Y en esta semana se fue a echar pinta a Ecuador en su modesto avión y se bajó como un verdadero rockstar Vean el paralelo si no me creen Para salir en rompan todo con Daniel Calle y otras estrellas Sí, queridos amigos Esta noticia es con P de pantallero para dar un parte de calma La sencillez del fiscal que cuenta con equipo de P de publicistas de primera línea Dios mediante la reforma tributaria sirva para pagarles un bono de premio Dejo este video que ha divulgado el mismo ente Y por este me refiero a la fiscalía La música es original ¿Es un hombre? ¿Es un pájaro o un chulavita? ¿Es un avión? Bueno, no es un avión pero lo usa mucho ¿Es un ex alumno de la Sergio? No Es un superhéroe Un superfiscal Él mismo apresa a los malos desde su helicóptero Recorre las calles Visita al enfermo Pregunta direcciones Hace un unboxing Saluda con puñito al vendedor ambulante En lugar de mandarlo a trabajar juicioso Sigue caminando Nada lo detiene Habemos fiscal Pasa revista en el mar En la tierra Y en los ríos Este acuamán de la rama judicial Sigue caminando A ver ¿Puñito del saludo con este abuelo? ¿O lo va a arrestar del brazo? Define mojones en un lote Sigue caminando Porque la fiscalía no hace nada Todo lo hace el fiscal Hombre del mundo también es catador Y tira como un loco Tira línea Obviamente Las redes oficiales de la fiscalía están llenas de fotos de este James Bond De la Sergio Arboleda que nos permite ser grandes Acá le está tirando línea a Fajardo por ejemplo Acá escribe en un computador De golpe es el mismo de la alcaldía de Medellín Y acá estudia un mapa con un verdadero estadista O estaba mirando unas instrucciones para armar un archivador de Vima Para archivar el proceso de Uribe O estaba examinando su próximo destino vacacional de buen papá O de golpe estaba jugando mi juego de mesa Y esto es un montaje No lo sabemos Y terminemos con P de Pfizer Porque llegaron al país 50 mil vacunas A las que el gobierno les organizó este pequeño comité de bienvenida Hubo recepción encabezada por la vicepresidenta ¿Cuántas dosis se necesita por vacuna muchachos? Gracias muchachos Y para la rusa Gracias muchachos Las vacunas se bajaron del avión como si fueran Maluma O incluso el fiscal general Así de Rockstars Sonaron las notas marciales del himno de Colombia El presidente Duque se puso el chale con naranja de operario Naranja de economía naranja Parecía un funcionario de carga Uno de esos operarios de pista que dan señas con luces para parquear aviones Aviones como el fiscal Al que se le fueron las luces Y así disfrazado de maletero y todo Dijo sus palabras solemnes Así las pedí Así las conocí Así lo querí Luego las llevaron por toda la ciudad En una caravana compuesta por 13 camionetas blindadas Motos Dos ambulancias que escoltaban a las furgonetas papales de DHL en que iban los flotes Las pasearon por la calle 26 para que las saludara el pueblo Las invitaron a yo José Gabriel Recibieron presentación de los niños vallenatos El presidente Duque les puso la cruz de Boyacá y les ofreció una alta consejería Voto con Capax Ah no es cierto que no la mandaron al Amazonas Lo paradójico de esta recepción es que la vacuna ya había llegado antes a San Luis Antioquia Miren Incluso en la costa ya había hecho su aparición Pfizer Pfizer Antonio Pero como no las trajo el gobierno entonces ahí si no hubo show Así llegaron las vacunas a Canadá Así a Chile Así a México Y así a Colombia Claro porque como estamos en Colombia La cepa de lagartos que trajo el coronavirus no tiene nombre Pero de eso vale la pena que hablemos en un video aparte Y también como estamos en Colombia ya se consigue la vacuna contrabandeada Con P de pirata Vacúnese en San Andresito Pida ese antivirus en Unilabo Por lo pronto la primera vacunada fue doña Verónica Machado Heroína del personal de salud de quien se supo que el gobierno le adeudaba dos salarios ¿Cuántos salarios compañeros ustedes que sacaban pecho de la situación? Gracias compañeros dos salarios Pájenle más bien en vez de tomarse fotos 50 mil vacunas 1 millón 650 mil menos de las que decía el cronograma Pero hay que ver el vaso naranja medio lleno no medio vacío En Venezuela una semana antes habían traído el doble 100 mil Al traer menos y más tarde Duque está cumpliendo su P de promesa de campaña De no irnos a convertir como otra Venezuela Si antes de este logro mayor el señor de la federación de municipios había pedido que el P de periodo de Duque se unificara con el de alcaldes Y que el presidente se quedara dos años más en el poder ¿Cuántos años más muchachos? Gracias muchachos Con esto le pedirá a Duque que lo haga pero en cuatro Eso suena raro Eso suena raro En cuatro entonces En cuatro En cuatro 50 mil vacunas para 50 millones de personas parecen pocas Pero anunciaron que el fin de semana vienen más Y de todos modos el presidente sabrá cómo hacerlas rendir Es experto en eso La clave ahora es que traigan pronto la segunda dosis para que la vacuna Trabaje juiciosa Trabaje juiciosa, gracias Y que no permitan por ningún motivo Que Daniel Quintero cargue las cajas de las ampolletas No se dañan Nos vemos en otra emisión Y recuerden en Facebook activen like En Instagram compartan este noticiero de sus historias En YouTube activen la campanita Y pídanle a sus seguidores que me sigan Tú me querí Así lo querí Si tú me querí te suscribí Pazo compre en mi libro P de Colombia P mayúscula P mayúscula